Bien, nos estamos despidiendo. Exactamente, y saludamos a Nano Folle, que ya está allí en la tarde en casa. Frotándose las manos, ¿cómo anda, Nano? Frotándome las manos porque se pone un traje gris en este día nublado, con lluvia detrás. Usted es una dulzura. Hoy no le voy a dirigir la palabra porque me dijeron que trajeron un conductor en serio que va a aparecer en cualquier momento. Llegaba tarde cuando conducí el programa y llegó tarde, que imagínese como invitado. Estamos esperando, tengo que hacer tiempo porque no llega. Una cosa tremenda, tremenda. Bueno, tenemos temas históricos hoy en el programa. Obviamente arranca Got Talent, que es esta apuesta de Canal 10. Allí en el Club Uruguay, el primer casting. Hay una emoción bárbara, vamos a tener a May ahí, mostrando un poco cómo es Got Talent, que arranca por dentro. Después tenemos, obviamente, algo que también es histórico, que es esta resolución de la justicia a partir de un recurso presentado por el Partido Independiente. Por ello está Gerardo Sotelo acá y que obligó a Presidencia a bajar. Ahí lo acabamos de ver, ya está explicando, ya está manejando las manos. Bueno, va a tratar de explicar, en alguna medida el fallo judicial impuso que la Presidencia bajara de la página web de Presidencia las dos alusiones que se consideran dentro de campaña electoral o política, por decirlo de alguna manera. Y al final está Richard Reed, ex dirigente sindical, un hombre con una proyección distinta que vamos a tratar con él de mirar las relaciones laborales que se vienen. De acuerdo a los escenarios posibles, que ya están más o menos delineados, cómo se ve el consejo de salarios, la conflictividad y la visita de los candidatos a la FUEB, que es algo que promovió la operación de la bebida y que, bueno, que importa también vislumbrar. Así que, bueno, por ahí viene la cosa, en este día de lluvia, para quedarse ahí. Buen programa. Un abrazo. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Y a ustedes les digo que si tienen problemas con la cortina de enrollar, que es algo que puede pasar en un día como el de hoy, hagan como Petru y Cairo, modernícense y llamen a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón, tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Y si tenés en madera, te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy Bueno, arrancamos este jueves nublado de lluvia. Un placer tenerlo acá como invitado esta vez. Otelo, Gerardo, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy amable. ¿Y bien usted? Bien, bien. Me alegro. Le tenemos equipo acá para golpearlo. Como corresponde. Como corresponde, ¿no? Vino a eso. A ser golpeado. A ser golpeado, ¿no? Pero, ¿sabes? Bueno, hay varias cosas con usted. Estamos acostumbrados. Bueno, el Partido Independiente en alguna medida promovió con este recurso un fallo que es histórico. Lo decía el abogado del Partido Independiente el otro día, que si bien lamentaba el fallo en lo que implica, no deja de ser histórico, intimar a Presidencia que baje estas dos... Condenar, sí. Sí, el fallo es condenatorio, intimar a que baje. Después hubo otras derivaciones. Pero además está la ley de medios, que es otro elemento que también el Partido Independiente acaba de, en alguna medida, poner allí arriba de la mesa. La pregunta es, ¿qué significa que en la fórmula presidencial del Partido Independiente y tan cerca de mí les haya dos periodistas? Es pregunta capciosa, si quieren. Pero espere, espere, mientras piensa, respira. Porque a usted sé que le cuesta aletear un poco antes de volar, como los pelícanos. Tenemos un TEP motivador, un empanador para ir entrando en tema. Véanlo. Ayer se conoció el fallo de la justicia que obliga a Presidencia a no publicar contenido que intervenga en la campaña electoral. El Partido Independiente había presentado una denuncia por considerar que las notas publicadas el 5 y 8 de octubre por el portal de Presidencia de la República tenían contenido electoral y, por lo tanto, violan la Constitución. En ambas notas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, criticaba a Azucena Arbeleche y a Luis Lacalle Pou por sus dichos sobre el grado inversor y las calificadoras internacionales. En la contestación presentada este lunes, Presidencia argumentó que las declaraciones de Arbeleche sobre su pedido a las agencias de calificación de riesgo hacen a la desinformación y acusan infundadamente de falta de profesionalidad a las calificadoras de crédito y al prestigio y objetividad de sus informes. La justicia falló a favor del Partido Independiente y el juez Carlos Aguirre instó a Presidencia a bajar los artículos en un plazo de 24 horas y no volver a publicar noticias vinculadas a la campaña. Estamos muy satisfechos. Este es un fallo histórico del Poder Judicial y del juez Aguirre en particular porque le pone freno a los abusos de poder. A ver, definitivamente hay una sentencia que es inédita porque lo que le está diciendo a la web de Presidencia es que la Presidencia de la República no puede ingresar en el terreno electoral como un contendiente, sino que tiene que mantenerse al margen de la disputa electoral y no lo hizo. Y no solo no lo hizo, sino que hace dos días cuando se le ofreció una conciliación que hubiera evitado esta vergüenza, que es que la Presidencia de la República sea calificada de actos ilegítimos, es decir, violatorios de la Constitución y de la ley, decidió seguir adelante. Tras conocerse la noticia, Presidencia anunció que apelará al fallo de la justicia, aunque igualmente deberá ejecutar la sentencia. Bueno, específicamente me interesaría conocer, creo que los televidentes también, cuál es el inciso, el qué se vulnera, qué es lo que en la Constitución dice que fue vulnerado con esta acción de Presidencia. Bueno, lo que alegó el Partido Independiente, en el escrito del doctor Donalzio y recoge el doctor Aguirre, es que se violó el artículo 77, numeral 5 de la Constitución, que prohíbe a la Presidencia de la República hacer propaganda electoral de especie alguna, considerando, como no podía ser de otra manera, que la página web de Presidencia es parte de la Presidencia de la República y que, por el principio de especialidad, los organismos públicos únicamente pueden cumplir con aquellas tareas que les son específicamente asignadas por ley. Y en este caso, no hay ninguna disposición que autorice, que de eso se trata además la actividad de los organismos públicos, de gobierno particularmente, que autorice a inmiscuirse en temas de debate en contienda electoral. Es distinto, lo dice en su sentencia el doctor Aguirre, que los ministros se expresen por otros medios, no están inhibidos de hacerlo. Pero en este caso, se entiende que se violó la Constitución. Hay otras disposiciones constitucionales, como la del artículo 58, que rigen también para otros integrantes de la administración pública. Pero eso es un poco lo sustancial del caso. El juez recogió la tesis que planteaba el Partido Independiente. ¿Panel? Sí, yo quería... Nosotros hemos debatido ese tema acá, cuando explotó la polémica de Azucena y todo lo demás. Me parece que eso clarifica un poco más las reglas del juego. Dijimos que era un uso borroso, que la plataforma de presidencia es del Estado uruguayo. Y que era un uso confuso de la comunicación, que una plataforma de Estado sea usada para contestar un asesor de un candidato político. Por más que haya esa tentación, porque la hay, más cuando el gobierno que está en ese momento plantea un nuevo periodo, con un otro candidato, pero es la misma fuerza. En plena campaña. Esa tentación está bueno que sea acotada y además ya sea el partido que sea, porque ahora es con el frente, mañana puede ser con otro. Y me parece que es la ciudadanía que gana, que las reglas estén claritas, porque realmente fue un uso borroso, confuso. Además, ese caso particularmente del ministro Murro, él había estado en dos instancias con la prensa. La prensa recogió lo que él dijo en sus propios medios. O sea que el mensaje llegó. No hacía falta que la web de presidencia recogiera y reforzar el mensaje. El mensaje llega. Los medios de comunicación, aunque haya un poco esa paranoia de que trabajamos para un lado, para otro, los medios de comunicación en general recogen los planteos importantes. Y en ese caso era importante una respuesta del gobierno a una afirmación de Azucena que fue muy polémica. Entonces no era necesario. Y nosotros llegamos a comentar acá y ya termino, que en realidad fue una lástima que la estridencia de la respuesta terminó sacando un poco el foco del debate de fondo que era el grado inversor. Entonces me parece que, bueno, juega a luz y clarifica una cosa que es para el bien de todos, más allá del momento que estemos viviendo. Sí, respecto a eso, a mí me interesa recapitular un poquito. Y es verdad, esa idea de confusión o de algo borroso que decía Denise, yo creo que en realidad no es... Estalla ahora yo creo que por una serie, por la denuncia del partido independiente, también por el clima electoral y eso, pero ese uso borroso de la página de presidencia no es nuevo. O sea, ya viene de bastante tiempo. Yo recuerdo un caso que en su momento me motivó a escribir una columna, que fue cuando aquel colono deudor tuvo un encontronazo con Tabario Vázquez y a las pocas horas la página web de presidencia publicó sus datos personales y fiscales, no sé si son fiscales, son las deudas y todo eso. Fue el primer caso que se mediatizó. Claro, porque fue como una cosa muy llamativa y para mí, en aquel momento lo dije, hay algo increíblemente arbitrario o increíblemente pesado y peligroso en tener al Estado, que es quien debe defender a los ciudadanos, atacando al ciudadano o por lo menos exponiéndolo frente al resto, frente a la sociedad, de una manera que nunca jamás el Estado debería utilizar sus herramientas para señalar a un ciudadano en particular. Y por eso me parece importante esto que pasó ahora, lo que decía Denis, aclarar, establecer un límite, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y me parece que en ese sentido está bueno y clarifica. Igual tengo una pregunta para Gerardo. Sí, yo tengo una también, antes porque él tiene ya ganas de hablar, pero... Dado que esto no es la primera vez que ocurre, ¿por qué ahora sí denunciarlo y por qué no haber denunciado este uso en otras ocasiones? Está bien, bueno, pero esperá, esperá porque a mí me interesaría saber... Bueno, contéstale la pregunta, contéstale. No, que el antecedente más grave, yo creo que más grave que esto todavía, es el del colono. Claro. Recordemos que una persona, un ciudadano, increpa al presidente de la República en un tono que a mí me pareció inadecuado. Totalmente inadecuado. Es otro tema. En la vía pública, la salida de una reunión. El presidente le contesta, tiene ahí un intercambio de epítetos, o por lo menos de juicios negativos uno contra el otro, y al otro día ese ciudadano es escrachado en la página web de la presidencia con su perfil de crédito, sus deudas, lo que sea. Un hecho extraordinariamente grave. Inmediatamente yo, simplemente, mi carácter de ciudadano... En algún momento tú estabas sentado acá. Yo estaba sentado ahí, en el estudio de Carve, precisamente leyendo, no daba crédito a lo que leía, y en algunos minutos repasé la normativa que nos ampara en nuestros derechos, y notifique a la institución de derechos humanos, y acá se está violando la constitución de la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que entre otras cosas dice que ninguna persona puede ser molestada a cambio de sus opiniones. Es una garantía básica de un Estado de Derecho. Bien. Luego el colono hizo la denuncia, y al cabo de un mes aproximadamente, la institución de derechos humanos exhortó a la presidencia que retiran la publicación. Eso es un antecedente de denuncia en mi carácter de ciudadano. En este caso me pareció necesario, y así ocurrió, que el Partido Independiente se comprometiera en una denuncia en pleno proceso electoral, porque tenés que, según estipula la ley para aplicar el recurso de amparo, tenés que estar comprendido por la acción que estás reprochando, y en ese sentido cualquiera de los partidos que compite está siendo menoscabado en sus derechos por este tipo de publicación. La pregunta mía irá por un lado similar, porque teniendo en cuenta el antecedente del colono, que no es la primera vez, teniendo en cuenta alguno que otro, y este en que motiva el recurso del Partido Independiente, ¿cómo vieron ustedes que además fueron testigos de la consulta de la abogada a la presidencia y la respuesta no a la conciliación? Bueno. Hubo una oportunidad a conciliar, a salir todos. ¿Cuál es el análisis, quizá, inclusive, de cuáles son los aspectos que motivan la respuesta? Lo que pasa es que a nosotros nos parecía lo mismo que después le pareció al juez en su sentencia, que el hecho denunciado... Mirá lo que dice el juez, dice la ilegitimidad en estudio, la ilegitimidad de las publicaciones de la presidencia, deviene clara, evidente, inequívoca y grosera. Prácticamente se prueba de inmediato. Se prueba sola. Se prueba sola. Era flagrantemente ilegítima. De manera que no correspondía, desde nuestro punto de vista, otra cosa de pedir un amparo, porque si la presidencia entendía que eso era legítimo, como entendía, perfectamente hoy, mañana, la semana que viene, en vísperas de la segunda vuelta electoral, podía publicar ese tipo de especies u otras. Con respecto a la negativa de presidencia de aceptar la conciliación, eso, obviamente, está en su derecho de hacerlo, parecía claro, por los términos en los que el juez estaba planteando la conciliación, que en una eventual sentencia iba a recoger la misma tesis. Parecía simple de mirar. Claro. Que el juez dio la chance, que obviamente el partido la aceptó, porque contemplaba en todos sus reclamos, de ahorrarse el bochorno, de ahorrarse la presidencia de la República. De un fallo. El bochorno de una sentencia que, finalmente, al negarse a la conciliación, llegó 48 horas después. ¿Y tiene para ti lectura política eso? ¿Cuál es? ¿Qué cosa? Esa negativa. Me cuesta mucho interpretar la mirada jurídica de la presidencia de la República, porque realmente, como lo dice el juez, y como cualquier persona que conozca mínimamente, la legislación vigente y la doctrina en materia de protección, de la ecuanimidad, del equilibrio, que tiene que tener el Estado en un proceso electoral. Esto de la ecuanimidad y el equilibrio es parte de las recomendaciones de los relatores de libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la OEA a los gobiernos, y esto ya tiene 10 años, por lo menos. De manera que me cuesta mucho interpretar cómo ven el Estado de Derecho. Yo vi, sentado acá mismo, a Juan Andrés Roballo, hace una semana, decir que con esta iniciativa, el Partido Independiente denigraba a las instituciones democráticas. Me gustaría saber qué dice ahora que hay un fallo condenatorio de un juez de este país. Sí, también hay una contrademanda. Sí, lo que pasa es que por tratarse de un recurso de amparo, igual, como han hecho, tienen que cumplir con la sentencia. Sí, sí, que se cumplió hoy. Se cumplió una parte, sí. Se levantó la publicación. La otra parte de la sentencia es que la presidencia de la República tiene que dejar de hacer este tipo de cosas. No volver a incurrir en este tipo de cosas. Esa era la pregunta que yo hacía. ¿Qué clase de precedente genera? O sea, ¿qué precedente genera? ¿Qué hay chance de que cosas, por ejemplo, como lo del Colono? Y hay un par más en el medio que no recuerdo, pero que fueron también bastantes sonoras. ¿Qué implica esta sentencia respecto a lo que ya era como una especie de, no diría que práctica, pero parecido? Bueno, implica, lo que decía Denis me parece muy relevante. Esto no es, el episodio hoy está condenando a este gobierno y si se vuelve a repetir, ojalá que condene al que venga, no importa de qué partido sea. Lo que importa es la vigencia de las garantías constitucionales. Eso es lo único por lo que tenemos que velar. Pero ya hay un antecedente, hay jurisprudencia, hay un fallo histórico. Yo no sé en cuántos países del mundo un gobierno es sancionado, condenado por la justicia, por utilizar el aparato del Estado en beneficio del partido de gobierno. Yo creo que es incluso histórico a nivel internacional. Bueno, habla bien de la separación, habla muy bien de la separación del Poder Judicial. Sí, yo creo que el PT fue sancionado. ¿También, sí? Sí, creo que sí. Pero no sé, digo... ¿Por lo mismo, por algo similar? Sí, por algo similar, sí. Claro, esto marca, porque claro, quizás en otra época se hacían cosas con relación a los medios, o peores. Similares. Lo que ocurre, claro, lo que ocurre es que hoy, felizmente estamos en otra época en todo sentido, pero particularmente porque tenemos unos medios de comunicación digitales que luego se viralizan, se replican en los canes. Explosivos, claro. Estamos todo el tiempo en contacto con todos los medios por todas las vías. Hay un escrutinio mucho más cercano. Exacto. Entonces, lo que hace el portal de presidencia tiene reverberancia. Bueno, por eso publicaron ese comentario de burro, ¿no? Porque tiene nada menos que el respaldo, el aval de la presidencia de la República. ¿Me deja ir una tanda? ¿Cómo no? Usted es el dueño del programa. No, no, yo le iba a decir para que lea usted eso, pero no se va a recordar nada. Bueno, Empanaje de la Riviera cumplido. 15 años, el gusto sano de la empanada horneada. Con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Con más de 30 gustos para elegir. Siete locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Riviera. 15 años juntos para disfrutar más la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!